Yo creo que la elección del 9 de agosto fue un ordenador, un ordenador de todas las propuestas opositoras. Y la propuesta nuestra le sacó 10 puntos a la otra propuesta, la que encabeza Felipe Solá. Creo que con el correr de los días y a medida que se ha acercado la fecha de la elección, esa voluntad de cambio para poder concretarse y canalizarlo se tiene que dar sobre aquellos que efectivamente la pueden hacer. Nosotros tenemos propuestas, por ejemplo, para los productores rurales, eliminar las retenciones para el trigo, para la cebada, para el maíz, disminuir a razón de 5% las retenciones para la soja, facilitar los mecanismos de exportación, trabajar muy fuerte con las rutas provinciales, con los caminos rurales, garantizar una rentabilidad, lo que significa también bajar los costos del flete. A los productores vinculados con la industria le estamos garantizando que vamos a facilitar los mecanismos para poder importar insumos y no tener que estar, como ahora, trabajando al 20 o al 30% de su capacidad productiva. Así que son todas propuestas para la recuperación de esta provincia y que nuestro compromiso, muy especialmente, está dado con recuperar una educación de calidad, que durante años fue el orgullo de nuestra provincia y que es el único medio para poder garantizar un futuro para nuestros chicos y posibilidades de mayor igualdad. Habló en un momento de poner nuevamente de pie a la provincia, en caso de que cambiemos ya hasta el gobierno, o que, ¿por dónde empezaría? ¿Qué es la primordial para ustedes? ¿Cuál es la medida implementada? Nosotros, bueno, desde ya que asumir el gobierno el 10 de diciembre y nuestro primer compromiso es que se cumpla el ciclo electivo, que el primero de marzo comiencen las clases, para eso ya estamos tomando contacto con gremios que van a ser oficializados después del 25 de octubre. Así que es mantener y rápidamente tener en funcionamiento la provincia, pero en paralelo estamos trabajando para los primeros 100 días de gobierno, para activar la provincia. Nosotros, los mensajes que yo hacía referencia, por ejemplo, a los productores rurales, por los tiempos que ellos manejejan, ustedes lo saben muy bien, el periodismo lo conoce, necesita reglas claras y conocidas con anticipación. Y una provincia activa que permita mayor cantidad de ingresos, que incluso, llegado al punto máximo de su producción, también nos puede dar la posibilidad de reducir la presión impositiva. Es decir, es una provincia que aproveche todos los bienes que tiene, todas las riquezas que tiene, y nosotros estamos dispuestos a hacerlo desde un primer momento, para poder llevar adelante toda esta implementación de políticas integrales y políticas de Estado, en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación. Tenemos muy claro lo que queremos hacer y estamos convencidos que para eso necesitamos también fortalecer y mucho las autonomías municipales, hacer un trabajo codo a codo con los intendentes y aplicar criterios regionales como para poder aprovechar de mejor manera el presupuesto, con obras que seguramente van a servir y mucho para dos, tres, cuatro distritos de una misma región.